Esto está bueno, es pa' bailarlo, también gozarlo Mueve, que mueve, que muévete ¡Ay, qué rico! Cuando estaba chiquito, decía mi papá Cuando estaba chiquito, decía mi papá Que el día es pa' trabajar, y la noche pa' gozar Que el día es pa' trabajar, y la noche pa' gozar Por la mañanita yo salgo a trabajar A buscar monedas pa' ponerme a gozar Por la mañanita yo salgo a trabajar A buscar monedas pa' ponerme a gozar Y yo quiero vivir mi noche No quiero ni un retoche porque esta noche Vamos a bailar Caigan que caigan, yo me voy con mi morena A beber, caigan que caigan, yo me voy con mi morena A beber, caigan que caigan, yo me voy con mi morena A beber, caigan que caigan, yo me voy con mi morena A beber, eso Cuando estaba chiquito, decía mi papá Cuando estaba chiquito, decía mi papá Que el día es pa' trabajar, y la noche pa' gozar Que el día es pa' trabajar, y la noche pa' gozar Que hagan que caigan, yo me voy Con mi morena, a beber Que hagan que caigan, yo me voy Con mi morena, a beber Que hagan que caigan, yo me voy Con mi morena, a beber Que hagan que caigan, yo me voy Con mi morena, a beber A beber, a beber, a vivir, a reír, a bailar, a gozar Todos, todos